presentamos enlace de dos un resumen del acontecer político económico social y cultural nacional e internacional las noticias más importantes de la semana además los debates y opiniones de los temas más trascendentales tratados por sus protagonistas y conducidos por el periodista ángel de la rosa no se mueva en breve regresamos con enlace de dos descarga ya la mejor aplicación de noticias de la república dominicana el nuevo diario te dice las cosas como son y ahora con otra opción que te brinda informaciones deportivas noticias nacionales e internacionales al instante el nuevo diario las cosas como son usted está viendo enlace de dos saludos amigos televidente soy ángel de la rosa como cada sábado conversando con ustedes en enlace de dos hay que saludar a ramón ramíguez tito colega que siempre se queda en sintonía con nosotros con enlaces enlace de dos y yo muy contento con la gente las provincias las 32 provincias del país de la república dominicana del distrito nacional que están en sintonía con nosotros muy contento 15 años de comunicación responsable de perseverancia este es un programa que cuando yo iba íbamos a salir al aire yo dije dios tú eres el único que sabe si puede estar o puede puede permanecer o no puede permanecer que tiempo eso está en tus manos yo quiero iniciar este programa con tantas informaciones que hay toda la semana tanto a nivel nacional como internacional y recordándole a los amables televidentes que pongan ahí recuerden que hay que participar con nosotros en el teléfono quiero de todo el país siempre la sintonía como de costumbre pero quiero iniciar con una imagen de que vive una una autoridad de los policías unos guardias en un en una audiencia de unos reclusos en bonao parece que estaban acusados de un asalto a una gasolinera estación de gasolina pero señores esto que estamos viendo acá en la imagen en la historia de república dominicana nosotros no veíamos eso nosotros no veíamos eso los reclusos es decir los presos van a las audiencias un custodio pero miren cómo están ellos dándole trompadas a los guardias a los policías tirándolo en el suelo entrándole estamos hablando de los presos usted sabe cómo se llama eso en este país falta de autoridad nunca en mi vida señores yo no sé si ustedes habían visto eso sobre todo los guardias de los guardias no tan no tan entrenado para discutir y para embromar camine por ahí eso quiere decir la involución de la sociedad dominicana en plena audiencia en plena audiencia los reclusos le entraron le entraron a trompadas a la policía y a los del ejército los miembros del ejército presente en eso es decir que esos policías que están ahí no tienen autoridad ni del ejército tienen autoridad mire cómo está un miembro del ejército fajándose con dos que usted cree que va a mirar con tres que usted cree que va a pasar ahí con qué pasó ahí le dieron golpe le dieron golpe a los guardias a los custodios que usted vamos a imaginar vamos a imaginar en el peor de los casos que un custodia de eso desarmara a un policía como ha ocurrido en muchas ocasiones a un policía o uno del ejército con una metralleta mire cómo mira cómo está ahora que saca un policía mire que saca la pistola ahora y todavía los reclusos ni caso le está haciendo eso quiere decir señores que estamos que estamos involucionando nuestra sociedad dominicana si no es si no nadie respeta las autoridades que va a pasar eso sucedió en la república dominicana en la provincia monseñor no era embonao eso no viene de otro país de suramérica centroamérica no eso sucedió en república dominicana mire cómo están amenazando los reclusos una audiencia que reenviaron cuando cuando esa imagen si va esa imagen yo me imagino que ha circulado en los medios son grandes medios internacionales diciendo el comportamiento de los dominicanos y a ese nivel qué facilidad policía mire como el policía que está allá muestra saca la pistola pero ni siquiera acaso mire cómo están embrujados a la trompada ahí le dieron a los guardias le dieron a los policías y amén pero bueno esta semana también señores ha dicho el magistrado wilson camacho wilson camacho que es junto a jenny berenice trabajan con la magistrada miriam germán procuradora general de la república son fiscales de asunto ellos wilson dijo esta semana que en la república en esta en la república dominicana ya no hay intocables dice en república dominicana ya no hay intocables aquí nadie está por encima de la ley esos son los que están apresando a los generales a dan cáceres a viola de los santos viola bonelle y a todos ustedes operación larva operación que yo quieren operación todas ellos son los que están apresando y me gustaría dejar esa esa pregunta en el aire para que ustedes nos ayuden a responderla en el proceso en el desarrollo del programa si es cierto que no hay intocables en la república dominicana que aquí nadie está por encima de la ley si nadie está por encima de la ley en la república dominicana y yo quiero poner eso porque mire hay una imagen que tiene Nelson por ahí que vamos a compartirla hay una familia que está sometida a la justicia de la vega eso fue en todo el proceso de la campaña se vimos estas imágenes esa familia la familia lópez tienen un grillete esa imagen se hizo viral durante toda la semana en las redes sociales la familia lópez pilate la esposa la que estamos viendo ahí creo que la que tiene pantalón blanco corto y su esposo mickey lópez dice que la familia está acusada de lavado de activos y disfrutan un hotel en punta cana con grilletes en los tobillos de los tobillos los grilletes donde lo tienen es una cosa extraña en la república dominicana yo creo que wilson camaño wilson camacho camacho magistrado wilson camacho yo creo que no vio esa 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 imagen él no la ha visto esa imagen lo de estar por encima de la ley o ser intocables este es un país esto es una jungla esto no es un país ese señor ese señor que ustedes están viendo ahí hay otra imagen que vamos a compartir un vídeo ese señor lópez esa familia lópez el hoy presidente de la república ustedes no recuerdan que se desmontó de una aeronave en medio de la campaña de ese señor con el nombre tiene la aeronave ustedes no recuerdan el vídeo ponga vamos a poner el vídeo para recordar ahí ese es la aeronave diario libre la imagen que publicó el diario libre ahí en esa dice mira y mickey lópez m lópez hoy cómo no le van a permitir a esa persona cómo no le van a permitir que ande todo el país con grillete sin grillete como le dé la gana porque usted me está diciendo que en este país hay intocables es una poesía de wilson camacho del magistrado wilson camacho una poesía en república dominicana que digo que son intocables que no son intocables pero tenemos pero ejemplo aquí hay ejemplos suficiente para demostrar eso ese señor aquí hay esos grilletes cómo le van a permitir a una persona que está procesada ir a disfrutar en un hotel de cinco estrellas en Punta Cana porque está procesada esa es una imagen de campaña la publicaron un día en los medios las redes sociales ahí Luis Abinader se desmontó de ese vehículo Luis Abinader compartió en dos tres o cuatro cinco ocasiones con esa persona compartió Luis Abinader Corona al hoy presidente en ese momento se desmontó del vehículo de una persona que está siendo procesada por narcotráfico con una familia en este momento su esposa es diputada del Partido Revolucionario Moderno también está diciendo que hay intocables en República Dominicana eso yo no lo creo eso es una poesía de Wilson Camacho pero no solo con él se da en los casos aquí el presidente hace una institución de un caso por ejemplo como presentamos la semana pasada de Inavige viene al paralelo le ponen le ponen ahí a los allanamientos a los generales de la gestión de los generales que trabajaban con Danilo Medina entonces la población dominicana porque yo dije en este programa que a mí no me gusta el circo a mí no me gusta el circo ni que me usen para el circo nadie habla de Inavige de Instituto de Bienestar Estudiantil porque la persona que estaba ahí le dio la oportunidad a 1260 suplidores y esos suplidores ¿a dónde son? o del partido de gobierno ayudar a los compañeros pero eso lo descubrieron un año un año y tres meses después 1260 personas que nos pacificaran eso es corrupción eso es corrupción no es cancelar que antes se cancelaba no el tema es usted lo cancela y lo procesa para que la gente vea el equilibrio del estado que el casco los casco que la esposa la cuestión no solo sea para un solo grupo ese lo cancelaron pero hay que procesarlo también hay que procesarlo se robaron los bonos de navidad hay que procesarlo que manejaron los bonos del año pasado los millones los 100 millones los artistas es un expediente también entonces la gente tiene que ver un ministerio independiente un público independiente que se lleve a los peledeítas que se robaron los cuartos del estado pero que se lleve a lo que están lo que están cancelando es por el escándalo de corrupción y tienen que llevárselo tienen que procesarlo para que la gente lo crea para que la gente no crea que es un circo porque aquí lo que hay es mucho circo en este país cambiar la percepción de que con que bueno con la realidad el ejemplo que le estamos si es un agente de a pie un hijo de papi un pobre diablo no puede ir a Punta Cana porque el grillete lo aprieta no puede pasar de Boca Chica no puede pasar no puede pasar del 9 del kilómetro 9 de la capital pero eso se da normalmente nosotros cancelamos y somos transparentes pero y cuando lo están procesando cuando han procesado quitan al director de embellecimiento por varias empresas por varias que ellos que donde está el hombre le hicieron expediente no hay expediente por lo mismo que se metieron al hermano de Danilo Medina Lesslie Medina Sánchez son los casos que estamos viendo iguales procesenlo igual también si el hermano de Danilo fue un tigre también tenemos tigre hay que procesarlo hay que procesarlo eso no puede seguir así entonces me gustaría que los amables televidentes me respondieran si aquí hay intocables o ya no hay nadie por encima de la ley y otra preguntita que tengo esta semana Luis Sabina del Corona le aumentó la pensión aumentó la pensión a Bello Andino usted se recuerdan de Bello Andino el asistente especial del doctor Joaquín Balaguer Bello Andino tenía una pensión de 80 mil pesos 80 mil pesos la pensión de Bello Andino y Luis Sabina del se la llevó la aumentó a 150 mil pesos de 80 a 150 mil pesos la llevó la pensión y yo le pregunto a ustedes ustedes piensan que Bello Andino necesita que Luis Sabina del le aumente la pensión para él sobrevivir yo estoy hablando del que era asistente especial del doctor Joaquín Balaguer que lo he visto en actividades lo he visto yo a Bello Andino ustedes piensan que Bello Andino necesita que Luis Sabina del le aumente la pensión de 80 mil que le tenía a 150 mil es decir le aumentó 70 mil pesos más ustedes creen que él necesitaba una pensión para sobrevivir yo lo pongo de tarea señor usted sabe la gente aquí en las provincias gente que se ha fajado toda la vida toda la vida y recibe pensiones de 15 mil 4 mil 7 mil buenas hola con quien conversó jose como tú está como está por allá ay mi madre dios mío oye y por qué no pensó en los pensionados que duran 30 años en el estado y lo que están ganando miseria por eso que este país cada día la cosa va a pasar y está hablando con mucha jerarquía con mucho esto y lo que está aplastando cada día más hay pobres tú estás de acuerdo con esa pensión a Bello sabe quién era Bello Andino verdad de 80 mil a 150 mil pesos tú crees que Bello Andino necesita esa pensión para comer el asistente especial yo 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 me gustaría que me llamaran algunos reformistas algunos reformistas para que me respondan eso de corazón de corazón que me respondan eso José muchas gracias saludos en agua bueno bueno gracias José es una señores de verdad que uno cuando ve este saludo hola con quien converso con Núñez ¿de dónde Núñez? aquí de los Pérez Segundo el teniente Núñez fray adelante Núñez yo no sé yo gano yo tengo 17 años pensionado a la policía y gano 8 mil pesos Bello Andino es millonario y le aumentan a 150 mil Dios mío 8 mil pesos usted está pensionado como segundo teniente con 8 mil pesos ¿qué puede hacer usted con 8 mil pesos? nada voy a comprar una medicina y como la esposa me hace enferma de la presión y yo también no eso no le da no 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 pero obligado para la medicina de la presión ¿cómo usted con 8 mil pesos? el seguro no la cubre pero el presidente no o sea aumentarle 70 mil pesos a Bello Andino oye yo no tengo nada personal contra Bello Andino ni con nadie yo lo que estoy diciendo lo que me estoy refiriendo es que Bello Andino Bello Andino no necesita 70 mil pesos ni 150 para sobrevivir y nosotros yo salí yo duré 20 años y vi con la policía y tiro y todo cogí toda la vaina por la patria y eso es lo que gano ay Dios mío muchas gracias Dios mío Dios ¿cómo va a ser eso? es que la inconsciencia saludo hola ¿con quién converso? hola buenas noches hola ¿con quién converso? ¿desde dónde? Álva de aquí de los Ameyes Ángel hola ¿cómo está? Ángel Dios te bendiga mucho y ese programa gracias gracias no me lo pierdo si yo sé oye Ángel yo te voy a decir una cosa hay cosas grandes cuando se abusa de un pueblo hay cosas grandes cuando se abusa de un pueblo tú sabes tú sabes lo grande que es la madre que hay como estoy en una cama aquí acostada sin una sin una tensión que dame dame manteca carne gorda y yo con un solar allí que toda semana te llamo para decirte que me llama la gente de Leonel la gente que también la gente que siguen a Leonel que doña Alba hace tiempo que necesita una ayuda de Leonel porque sabe que hay gente con dinero que nos ayuden bueno ahí está Roberto Rosario Radamés Jiménez Bauta Roa el senador esa gente que se comunique con nosotros doña Alba necesita esa ayuda bueno muchas gracias doña Alba pero bueno mira como está doña Alba y lo que yo decía de la pensión es que es una sociedad injusta saludo hola con quien converso padre la casa saludo mi gente padre la casa adelante con quien converso Máximo adelante Máximo yo lo veo siempre toda la noche claro claro adelante oiga pero lo que pasa es que en este país la corrupción ya va a ser de un solo lado porque calcule usted que el gobierno de Luis lo que anda es buscando una relación una que o la relación pero como una relación porque estamos esperando que el gobierno arranque estamos esperando estamos esperando pero como una relación si estamos esperando que el gobierno arranque cuando que va a arrancar cuando que va a arrancar oiga yo no voy a hacer una pregunta pero ellos hablan de corrupción verdad y que si yo que no está gastando pero él paga 800 millones de pesos mensuales de publicidad no no bueno bueno no yo no voy a decir que el tema de la publicidad sea corrupción pero 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 estamos viendo lo increíble todas las instituciones del estado tienen publicidad yo nunca había visto eso nunca lo había visto pero está bien pero pero oye bien pero él paga 800 millones de pesos para que le dé publicidad a él para decir que eso es de corrupción ay 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 Dios mío que es verdad que es transparente su corrupción bueno el pueblo que yo no se muestra no hay comida es otra carne solo que un huevo en 10 pesos y entonces una preguntita usted está de acuerdo con la pensión de Bello Andino de 80 mira siento pero yo creía que usted estaba de acuerdo con eso con la pensión de Bello Andino de 80 llame a Roberto Rosario que vaya con esa mujer que la ayude bueno muchas gracias saludos Sabanayegua de Azoa bueno es que la de verdad que bueno siguen entrando la llamadita saludos hola con quien conversó ya es que llamo ahorita Núñez el teniente Núñez si diga Núñez de los frailes que nos metió para hacienda los oficiales de la policía para que no recibamos ningún aumento caiga en el gobierno oye este bárbaro nos metió allá y nosotros que vamos a hacer para que nos saquen de ahí oh pero es fácil la misma disposición por la que fueron con una orden con una simple orden los que estamos a dios somos los chiquitos si eso la verdad que no tiene explicación muchas gracias Núñez y la gente en la provincia suelte para acá venga a compartir con nosotros pero mire de verdad que yo eso de 150 mil pesos aló hola buena noche hola con quien conversó desde donde cruz de yaguate yaguate adelante yaguate cruz segundo teniente pensionado segundo teniente ¿cuánto te gana? 8 mil ay dios mio y que usted puede hacer con 8 mil pesos y en estos días no ah bueno que fue a los maestros pero pero el presidente no le prometió el presidente no prometió en campaña que le iban a aumentar los policías los guardias él hizo una promesa y casi todos los meditados de retirados votamos por eso sin embargo lo que ha hecho es que no ha rebajado la pecho porque el huevo está 8 el pan está 8 el aceite hay que comprarla 300 el gas de 80 a 140 no el huevo a mi me dijo me dijo me dijo me dijo esta semana me dijo una persona que yo he comprado en un mercado le compraba huevo durante la pandemia me dijo en la pandemia usted lo compraba 80 85 del cartón y están a 200 estaba muerto la risa diciendo la pandemia en agosto septiembre octubre usted compraba la cartón de huevo 80 85 ahora compra 200 me dice soy yo que se lo sigo vendiendo pero yo no sé si usted vio a leonel fernández en una reunión ayer de santo domingo que le dijo a su gente le dijo lo mismo que yo le estoy diciendo a usted de los productos primeros de la ciudad claro le dijo prepárense que los próximos días le vamos a cantar el himno que se van se van quien fue ese leonel fernández pero leonel pero leonel fue aliado ahora pero miro ahora está encojonado porque se le pero y como porque leonel leonel tiene los senadores que tiene leonel fue aliado del prm en 25 provincias leonel se alió y se alió el otro día creo que en la en la asociación dominicana de profesores también se alió así que que leonel le toca una parte si el gobierno sale bueno le toca a él y si sale malo también le toca a él bueno muchas gracias por su participación mire señores a propósito en el tema el tema de la de la de la policía que que vemos y creo sigo con lo de Bello Andino y esto pero quiero no quiero irme con le acuerden la otra semana y lo quiero hacer rápidamente decía el presidente Luis hablaba el tema haitiano y yo le decía a ustedes que aquí no se iba a hacer nada con el tema haitiano que aquí aquí lo que está buscando es aumentar la percepción los bultos y la cosa aquí no iba a pasar nada esta semana el senador de los dos dos senadores que son pertenecen a la fuerza leonel Antonio Antonio Marte usted sabe cuál es el sindicalista que también es senador por Santiago Rodríguez y el senador de Dajabón apellido Sosa no recuerdo creo que David Sosa esta semana dijeron ellos que aquí no habían entrado tanto haitianos en estos días como están entrando ahora uno de Santiago Rodríguez que es Antonio Marte y el otro que es David Sosa ese que están viendo ahí el senador mira como dice senador por Dajabón es el periódico de Nuria Piera senador por Dajabón revela que ahora están pasando por la frontera más haitiano que nunca solo les voy a poner eso rápidamente porque no vamos a entrar el tema de la policía esta semana pero para que vean que todo que no se va a hacer nada la persona que llamó la persona que llamó que vuelva a la llamada porque no quiero tumbar la llamada absolutamente a nadie y que salgan todas las llamadas que entren aquí no quiero que se caigan que se fue no no que las personas tengan su nivel de participación por eso les pongo el teléfono para que sigan compartiendo con nosotros pero le ponía el tema de los dos senadores que no oiga están entrando haitianos pero no me están diciendo a mí que la frontera que están cerradas usted sabe por qué reitero siempre porque hay muchos haitianos en el país porque la frontera se lo permiten porque la frontera se lo permiten con muro y sin muro esa es la realidad los haitianos están ahí y esa gente en la frontera se buscan su dinero no solo son los guardias todas las autoridades que están ahí se buscan su dinero de aquel lado y de este lado se buscan su dinero pero bueno señores mire eh hablaba del tema de la de la vimos en principio lo que era los reclusos en Bonao me da mucha pena a propósito del tema de la reforma policial y que vamos a ver lo que pasó con el director de la policía actual eh y que el actual director de la policía Eduardo Alberto Ten era director regional en esa zona de Barahona cuando sucedió uno policía que dieron un tumbe de drogas entonces a veces uno se pregunta en mano de quien es el pandero en mano de quien es el pandero ahora le cantaron un año de prisión medida de coerción a los 15 policías que participaron entonces esos policías dicen que ahora ellos temen por su vida pero claro que tienen que temer por su vida entonces le dan un tumbe a los narcotraficantes y los narcotraficantes se van a quedar así así como que no ha pasado nada Anthony Leroux como que no ha pasado nada le dan un tumbe los policías la ambición la avaricia en esa en esa ocasión el actual director de la policía era director regional en la zona mira que casualidad hay una imagen que tiene el señor director Nelson donde están trasladando a los policías donde cantan ya un año de prisión de medida de coerción en lo que va en lo que va ese proceso ahí ustedes ven míralo para que la gente vea también que quizá una imagen de los policías involucrados en Barahona querían hacerse rico rápido porque incluso secuestraron un policía un cabo y quienes los secuestraron los mismos policías señores asociación de malhechores quien sabe en que otras vueltas como dice el tigreaje estaban involucrados eso medida y coerción a esos policías yo quiero a propósito de policía señores ustedes saben y me gustaría su participación también con relación a lo del actual director de la policía y lo que dijo en un programa vamos a ver el programa el primer son tenemos dos cortes dos participaciones del actual director de la policía que esa ha sido la noticia la noticia viral quizá más importante porque involucra a madres sorteras el director de la policía en un programa que estuvo en el gobierno de la mañana la Z101 usted sabe que la mayoría de esos policías no están acostumbrados a pesar de que se manejan las regionales con periodistas y eso pero este director de la policía que ha estado en Santiago en el Este a veces en materia de comunicación no son buenos no son buenos o quizá lo que sienten con relación a lo que debería hacer la sociedad no lo expresa con esa frecuencia cuando le dan una oportunidad en un programa de una audiencia fuerte como son esos programas de El Sol de la Mañana entonces él dice que que habla o sea dice que no a los hijos se le va a poner la vida difícil para ingresar a la policía a los hijos de madres solteras porque él entiende que las madres solteras no tienen la capacidad para formar un individuo serio parir un muchacho estar sola criar un muchacho y mandarlo a la sociedad es el pensamiento del actual director de la policía nacional vamos a escucharlo compartir con ustedes nosotros vamos a cantar de ahora en adelante hijos de papá y mamá que estén vivos que estén ahí con ellos y que nosotros podamos exigirle a través de sus padres cuál es la educación que les han dado nosotros no vamos a aceptar mucho al policía o o en los reclutamientos hombres y mujeres de madres solteras o sea vamos a tener mucho cuidado por eso porque esa madre soltera que no tiene ninguna culpa que por la desigualdad tal vez que han sufrido tienen que irse a trabajar para mantener sus hijos y deben y tienen que dejarlos solos o sea hay que entenderla hay que resolver ese problema a través del estado dominicano y hay que ver cómo nosotros podemos captar a través de estos medios a través de ustedes de la ayuda de ustedes hombres y mujeres que tengan a papá y a mamá que lo hayan educado del sueldo 14 espere tiene que para que vuelva vuelva y llame pero señores eso que dice el director de la policía es una cuestión que nunca en la historia yo creo que él respondió es una respuesta a diría Anthony a lo que teada sin coherencia porque decir que no vamos a reclutar hijos de madres solteras usted sabe en la sociedad dominicana más del 50% de las mujeres han criado su familia han criado sus hijos más del 50% de la población dominicana han criado su madre las madres solteras han criado sus hijos están en la policía están en el ejército han sido presidentes de la república han sido vice han sido ministros profesionales al más alto nivel presidente en Estados Unidos que han dado madres madres solteras en República Dominicana todo tipo de 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 profesión de posición es decir yo no me entiendo como al director de la policía se le ocurre se le ocurre decir una cosa como esa señores vamos a ponerlo de nuevo por favor señor director eso vamos a ponerlo de nuevo a la persona que están sintonizando ahora son las declaraciones del actual director de la policía Eduardo Alberto Ten nosotros vamos a captar de ahora en adelante hijos de papá y mamá que estén vivos que estén ahí con ellos y que nosotros podamos exigirle a través de sus padres cuál es la educación que les han dado nosotros nosotros no vamos a aceptar mucho al policía o o en el reclutamiento hombres y mujeres de madres solteras o sea vamos a tener mucho cuidado por eso porque esa madre soltera que no tiene ninguna culpa que por la desigualdad tal vez que han sufrido tienen que irse a trabajar para mantener sus hijos y deben y tienen que dejarlos solos o sea hay que entenderla hay que resolver ese problema a través del estado dominicano y hay que ver como nosotros podemos captar a través de estos medios a través de ustedes de la ayuda de ustedes hombres y mujeres que tengan a papá y a mamá que lo hayan educado dominicano y hay que ver como de verdad que la respuesta de de luce una persona que que tiene poca experiencia de medios de la sociedad de interactuar de la realidad que viven las mujeres dominicanas no las mujeres dominicanas la mujer la mujer la mujer como tal parece como una persona ustedes como cuando se cría así fuera de 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 la sociedad de una sociedad ustedes saben señores las mujeres el papel de las mujeres criando familia y criando mandando un producto bueno a la sociedad dominicana es una cosa es una cosa tremenda yo quisiera escuchar la opinión de ustedes en eso oye se está cayendo por favor que vuelva 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 y llame la persona que está llamando que vuelva que vuelvan a llamar se cayó hola 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 con quien converso hola con quien converso oye es José que habla del agua otra vez José baja el teléfono o está muy alto por favor está muy alto por favor oye oye porque pasa es que el jefe de la policía tiene que tener cuenta con lo que dice te digo por qué porque oye un jefe de policía no puede saltar con esos disparates pero yo cuando llegué yo no me crié con mi padre y mi madre y salí por la puerta grande a los 25 años que duré y fui criado a raya con mis abuelos oye las madres crean mejor que los padres hola hola jefe de la policía que tú hay que vayas que ya no va más por la madre yo no sé yo no sé José de dónde le salió de dónde le salió el director de la policía que que él debería ponerse en otras cosas debería ponerse yo dije que yo dije en este programa que él estaba que el director actual de la policía estaba en muchas pasarelas que era igual que el anterior que no estaban haciendo absolutamente nada y no están haciendo nada por el tema de la seguridad ciudadana claro eso no está haciendo nada oye ese tema de cambiar que el jefe de la policía pasado si el otro el otro hablaba poco y cuando hablaba era algo con sentimiento bueno muchas gracias muchas gracias José bueno de verdad que no 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 si aló si buenas noches hola con quien converso alfonso abrera de donde alfonso de la ensaña isabelita ensaña isabelita adelante mira yo conozco a don doten desde muchos años un año un hombre de trabajo incansable inclusive él tenía un taller de desarrollador y pintura ahí en la barahona casi saliendo a la barahona policía nueva y debemos dejarlo que él haga su trabajo porque él dijo que vas a tener cuidado no que lo vas a emitir y yo estoy de acuerdo que cada miembro de la policía que ingrese tenga tanto una formación familiar y muchas veces espiritual pero especialmente académica muchas gracias 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 a usted bueno pero lo que se está cuestionando de lo que él dijo en contra o sea los hijos de la hola hola con quien conversó con alquimede de aso de aso alquimede como tú estás alquimede muy bien muy bien adelante adelante a ver si le hacen una revisión a ese desayuno escolar que le están dándole los muchachitos que después que han abierto la clase hay un 90% de los niños enfermos ay 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 no me diga todos los hospitales están llenos y toda la clínica después que han abierto la clase porque los que están llevando esas comidas se les importa llevar cualquier cosa lo que necesitan es el dinero que es la ambición que hay en este país ay Dios mío ahorita tú dijiste de la justicia la justicia aquí está muy bien porque la hacen pero si saben que hacen lo que hacen la venden en el camino en este país es injusticia y privilegio injusticia para el chiquito y privilegio para los grandes eso es verdad muchas gracias saludo a ASUA saludo a la gente de ASUA tengo muchos amigos ¿cómo dice niño? Alcambú sí ese era bueno el tema que hablamos los suplidores ahorita que nos calificaban para eso y para ayudar a los compañeros ayuda a los compañeros pero bueno el tema del director de la policía y con las declaraciones de verdad que a mí me ha llamado mucho la atención saludo hola ¿con quién converso? Buenas tardes con José del sector de Guaricano Guaricano José adelante Sí mire nos estamos viviendo una temporada como le digo peligrosa porque la delincuencia no tiene arropado mire por aquí por estos sectores usted lo ve a todas horas de la noche en Guaricano ¿verdad? en Guaricano me están atracando quitando el tatero a las mujeres a los hombres lo atracan a todo el mundo y con pistolas por aquí pasaron ayer como 5 6 o 7 carajito con pistolas pero andan atracando pero la policía no se da cuenta de eso no mire y conción de los haitianos estamos full 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 jugué de noche que sale estamos llenos llenos no es que vienen todos los días usted no escucha lo que yo dije que el senador Antonio Marte y el David Sosa de Dajabón David Sosa de Dajabón y Antonio Marte dijeron que están pasando maitianos que nunca o sea por eso no 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 estamos llenos son nuevecitos usted lo ve usted lo ve que son nuevos que no hablan español no no son nuevecitos yo encontré yo me encontré esta semana uno que no hablaba nada nada de español nosotros tenemos una imagen antes que entre la otra llamadita a propósito de usted hay una imagen Nelson de unos asaltos para que la persona vea mire aquí no ha cambiado nada cambiaron el director de la policía y esto ha seguido peor peor usted llega a un destacamento usted llega a un destacamento le pueden tomar la denuncia mire por ejemplo eso mire una gente no puede ni siquiera tomarse mire esa imagen que estamos viendo ahí mire 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 cuántos llegaron ahí mire mire ahí van dos tres cuatro llegaron verdad usted está compartiendo con una familia eso es la normalidad yo tenía siete videos aquí de diferentes hechos siete siete y dije déjame poner por lo menos uno por lo menos uno mire con perdón por aquí ayer ayer vimos nosotros eran como siete o ocho caras y eran las cuatro de la tarde las cuatro de la tarde y se fueron por ahí el uno del día y por eso usted es ministro yo no hay que agarrar en la represa pero yo yo presenté yo presenté porque tienen puntos de droga en todos los que aquí están los puntos de droga a cinco y seis esquinas cantidad ay 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 dios mío no la dirección de droga no sabe eso que en cuaricano hay eso ni los policías no ven esos videos bueno muchas gracias muchas gracias por su participación bueno pero el director de la policía eduardo él él está bueno yo creo que está en otra cosa salud hola hola me está llamando hola sí hola con quien converso hola sí pero estoy escuchando adelante con quien converso con Carmen ¿de dónde Carmen? de Romina adelante adelante Carmen ok aló sí adelante que tenga el aire baja el televisor tiene que bajar un poquito el televisor ok espera ok aló sí adelante ahí mira para decirte que yo soy madre soltera y mi nieto lo crie yo y son tan mejor preparados que él son profesional trabajando en casa de familia y lo hice formado y son más serio que él bueno muchas gracias esa es una realidad pero no solo usted que son todas las madres de aquí que yo me crié con mi papá nací mis hermanos padre y madre sí pero bueno mi mamá que la crió mi abuela la crió mi abuela mi mamá somos los resultados de eso como dicen que uno nos hijos que podemos decir decir criticar y hacer lo que nos da la gana en el país en función de la cosa de la normalidad porque no tenemos cola que nos pisen no hemos criado como dicen hemos venido de la dificultad tenemos un doctorado en dificultades bueno otra llamadita saludo hola con quien converso hola ángel si ¿tú crees que justo a las madres que habemos viudas viejas ancianas que le pongan 150 mil pesos a este tan diabólico eso es un abuso al pueblo y lo que pasa es que Luis Abinader no lo sabe no sabe eso o sea yo no sé si él se es alto yo lo que sé que él no lo necesita que él no necesita igual igual que la cantidad de gente que ha dado 30 años a este país 35 años en este país mire por ejemplo un policía con 30 años una pensión de 8 mil pesos maestro aquí hay gente que ha trabajado en agricultura en el INDRI que ha trabajado en INAPA que ha trabajado en educación que tiene pensiones de 10 mil pesos el marido mi trabajó aló si si la estoy escuchando el marido mi trabajó más de 50 años en el argodonel en Enriquillo y aquí está en la pública y si se murió y no lo pensionaron nunca y me dejó de limos a mí tú oye para venir que 150 mil pesos a una abusar de un pueblo con tanta madre pobre tantas viejas ancianas que necesitan eso es el abuso de parte de este gobierno ay dios mío que el pueblo lo llevó a él es para que se consideran la gente pobre las madres son pobres que además poseen una carne enferma para dar hechos de echarle el manteca carne gorda ay, 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 ay bueno muchas gracias tiene razón en que usted va a pensionar tanta gente que necesita pensión sobrevivir aquí que no puede que tienen problemas de diabetes que tienen problemas de pensión de depresión depresión que tienen enfermedades catatróficas que no pueden cubrirlo entonces cuando usted observa eso lo que decía en principio una pensión 80 mil pesos que no lo necesita que no lo necesita o sea dije que no estoy en contra de Bello Andino ni de su familia ni de nadie yo no estoy en contra de nada de eso pero no lo necesita esa pensión de Luis Sabinader de pensionar a una persona que tiene su problema su problema y de su familia están resueltos aumentarle eso pero ahora yo quiero señor el director de la policía después de la metida de pata que dio después de la metida de pata que dio parece que le pusieron a escribir un texto le escribieron un texto para que lo lea le escribieron le pusieron un texto lo vamos a poner ahora vamos con esta llamadita saludo hola si buenas noches hola con quien converso con Maura Celeste Maura Celeste de donde Maura Cristo Rey Cristo Rey adelante yo pienso yo soy una señora ya de 63 años joven todavía gracias pero yo pienso que esas son cosas que no le caben a nadie en la cabeza en el cerebro porque cuantas mujeres solteras no hay en esta vida más del 50% en República Dominicana más del 50% por ejemplo para Obama es criado con una madre soltera exactamente pero yo digo siempre he dicho que la costumbre la educación entra por casa y también he dicho que los hombres trabajan la madre se queda en la casa que la mayor parte de la educación se la da la madre a los hijos es que la madre la confianza la madre la madre todo yo soy yo soy un hijo que toda bueno que siempre toda mi cosa fue con mi madre todas y mis hijos mis hijos yo le puedo decir lo puedo confesar porque no es un secreto de Estado mis hijos que tengo tres ya hombre cuál es su cuál es su confianza yo me entero de cosas a través de ella exactamente yo tengo cuatro yo tenía cuatro y me murió uno pero el mayor va a tener 40 años y la gente a veces se sorprende cuando yo le digo mis hijos nunca han dicho una mala palabra delante de mí ni nunca me han hablado mal ¿cómo me dicen? bueno perdón yo le puedo decir algo todavía nosotros ya yo soy un viejito todavía a esta edad y que mi hermano mayor todavía yo soy el segundo a esta edad todavía yo no me pasaba más que un concho ajá y un concho antes era wow sí sí no podía no podía ya no rompía allá había dos generales una general y un general los tíos míos me dicen bueno como me dicen mami y la doña y ahí no pasan bueno que pase buena noche muchas gracias muchas gracias por su participación entonces por eso el tema el tema del director de la policía porque yo pienso que él y ustedes lo van a ver ahora en el video es lo que piensa el corazón yo soy un estudioso del tema del lenguaje corporal de la comunicación no verbal que su discurso lo que usted está diciendo por aquí y lo que el corazón siente entonces lo que ustedes van a ver ahora el discurso el papel que le pusieron a leer al director de la policía que una cosa es lo que dice su boca y otra lo que su gesto la su gesto los gestos de él y el corazón ustedes van a ver que están divorciados vamos a ver este pequeño video este viernes durante una entrevista radial al responder una pregunta sobre el proceso de depuración a implementarse para ingresar a la policía nacional siendo más estrictos en los controles expresé una idea que no corresponde con mi pensamiento ni actuación en ningún momento hubo intención en mi respuesta en el programa radial el gobierno de la mañana de denigrar la imagen y sacrificio de las madres dominicanas responsables de la crianza y formación de sus hijos muy por el contrario siempre he dicho que son heroínas que merecen todo el apoyo y respaldo de nuestra sociedad manifiesto mis sinceras disculpas por una depresión inadecuada al tiempo que doy las seguridades para que para ingresar a nuestra policía los hijos de madres solteras no tendrán ningún tipo de restricciones conforme a los reglamentos institucionales mayor general Eduardo Alberto Ten director general de la policía nacional por ejemplo la imagen un segundito presénteme la última parte del video mire el general Eduardo Alberto Ten para él presentar disculpas porque la disculpa no se pide si no se presenta usted presenta disculpas usted no tiene que leer un documento yo le dije antes de presentar el video que una cosa es lo que él está lo que está leyendo y la segunda es lo que siente su corazón a él lo pusieron a leer un documento que incluso se le olvidó que él es el director de la policía y como le pusieron el nombre abajo firma el mayor general mayor general Eduardo Alberto Ten director de la policía lo pusieron a leer un documento ni siquiera esa es la esa es la excusa eso ni siquiera es la excusa a leer un documento eso no es algo simple él tenía que hacerlo de corazón hola saludo con quien converso si enlace de Don Ángel de la Rosa con quien converso desde donde Capotillo saludo mi gente en Capotillo oye yo quiero preguntarle si el hijo de Percival era hijo de madre soltera el hijo de quien de Percival ah de Percival si quiere preguntarle al director de la policía pero yo pienso que que todo bueno muchas gracias vamos quizás ellos están grabando esto estos programas lo graban lo graban y a mi me da mucha pena mucha pena lo que pasó con el director de la policía yo creo que el director de la policía debe ponerse con el tema de la seguridad ciudadana porque está bien bien complejo mire señores nosotros tenemos problemas serios de seguridad ciudadana serio yo no sé como que van vaya a un destacamento a poner a presentar una denuncia una querella con esta llamada concluimos el programa saludo hola con quien converso oye José tú eres de aquí José tú eres de aquí oye Trujillo necesitaba oye los hijos de Trujillo eran los más preparados en disciplina y te hagan la obesidad más cara y todo Trujillo quería todo bien para tus hijos oye era un dictador oye y que hizo cada dos meses Trujillo tú lees la historia de él tú lees la historia de él que yo he que arribar de parro al cartel de allí oye y cago en mil pedazos con una sierra ahí y Trujillo quería lo bien para él y se va a descarrear no importa como se cree es que se va a descarrear como quiera si eso no es justificación muchas gracias o sea tú tienes récord hoy tres llamadas o sea se acabó el programa soy ángel de la rosa señores se acabó el programa soy ángel de la rosa y la próxima semana si el señor lo permite estaremos de nuevo con ustedes está Anthony Leroux que hace tiempo no venía por aquí se integró de nuevo a enlace de dos gracias a ustedes señores gracias a ustedes guarden lo que sea para la próxima semana que tenemos que hablar de los bonos de navidad la próxima semana y otros temas que se quedaron ahí Anoy Sánchez que se fue se fue del partido de la fuerza se fue para donde está lo cual fue el gobierno el poder hasta la próxima semana señores hemos presentado enlace de dos con el periodista ángel de la rosa la próxima semana a la misma hora y por este mismo canal volveremos a encontrarnos con un contenido igual de interesante enlace de dos